Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de MediaBugs ENT y hoy les voy a enseñar cómo ir de Kodi 16.1 a Kodi 17.1 Para la prueba estamos usando la caja, la MXQ Pro Vamos a ver, vamos a ir a Settings, vamos a comprobar Vamos a comprobar cerca de ahí para ver Estamos usando una MXQ Pro, versión 5.11 que es la única versión que hay en este tipo de cajas Tengo instalado una versión de, vamos a correr, 16.1 Estoy corriendo el armado de hecho, que para mí es uno de los mejores armados Vamos a comprobar, estamos todos en el mismo, veamos lo que estoy andando Ahí está, hecho Wizard, él anda perfecto, estamos en la versión 16.1 Él va a enseñar los pasos que vamos a subir a la 17.1 Dos recomendaciones En realidad lo mejor que se puede hacer es realmente borrar completamente el Kodi 16.1 Y poner una nueva versión de 17.1 Y les voy a mostrar las dos maneras Uno de los problemas que podemos tener depende del armado que están armando Muchos de los eram no van a ser compatibles más para la versión 17 O posiblemente el armado no se va a ver igual como se veía antes Y les voy a demostrar Entonces esto está mandando 16.1 Vamos a subir a la 17 ahora Y vamos a ver el final como queda Bueno Estamos en el menú principal Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subir a la versión 17 Les digo de una manera más fácil Directamente arranquen el browser Vamos a ir a la página de Kodi Vamos a escribir Kodi.tv Entramos Vamos a ir a Downloads Ok Y vamos a bajar la última versión Vamos a descender Hasta encontrar ARMS Aquí tenemos ARMS Y vamos a bajar la versión 32-bit Aquí vemos Ok La última versión Apretamos Vamos a bajar la última versión Que tenemos acá Vamos a apretar Y en un ratito El Si Empieza a bajar Ahí vemos que está bajando Salimos de esto No El está bajando Yo ya la tengo igual cargada Y ahora vamos a ir En este caso Como es una MXQ Pro Va a decir local Pero si no está en local Vamos a aplicaciones Y buscamos por el File Browser File Browser Esta casa está en español Pero estas partes no van a cambiar Siguiendo estando en inglés Entonces vamos a local O File Browser Es lo mismo File Browser Apretamos Local Downloads Ok Y acá tenemos la versión Que he bajado hasta ahora No La 16 16.1 Y acá tenemos la Última versión La 17 La que voy a poner A decir La que yo bajé Esta la que yo había bajado Para instalar Y esta la que hemos instalado Ahora Pero antes de hacer esto Vamos a asegurarnos de algo Vamos a ir a Settings Ok Vamos a ir a Más Settings Vamos a ir a Seguridad Y vamos a asegurarnos Que fuentes desconocidas Estén prendidas Ok Esto tiene que estar prendido Si no No van a poder ejecutar Yo creo que Muchos problemas De la gente que tiene Que no pueden ejecutar La versión nueva de código O cualquier otra versión Es que solamente Les permite bajar Del Google Play Store Como yo la bajé directo Entonces si quieren hacer esto Que esto tiene que estar prendido El está prendido Entonces no tenemos Ningún problema Ok De ahí vamos de vuelta Local Fab Browser Downloads Versión 17.1 A ver La bajé ahora Exactamente Si Ok Apretemos acá Nuevo Instalar Y está instalando No tiene que haber Ningún tipo de problema Pero recuerden Que yo les estoy mostrando El sistema operativo 5.1 5.1 Android 6.0 6.01 No funcionan La 4.4 Keycut Si van a ir ahí Acerca del equipo Y ustedes ven Que tienen Keycut 4.4 Quédense en la 16 Realmente no hay Manera de subir De la 16.1 A la 17 Ok Principalmente si tiene La MS8 La MS8 Viene con 4.4 Y todavía hay muchas Cajas que venden En eBay O en Amazon Que siguen siendo 4.4 Esas Mueren ahí Ahí quedaron 16.1 Y no tiene nada malo Porque 16.1 Siguen andando perfecto O sea no es que la caja Es antigua No sirve más Solamente tienen que quedarse Con la versión 16.1 Que hay un montón Un montón De De armados Sin ningún problema Así que no se vuelvan Loco 4.4 Quédense con la 16 Hemos terminado De instalar Vamos a ir a la página Principal Y vamos a ejecutar Kodi Miren que no tuve ningún problema Hasta ahora No Eso vamos a instalar Estamos corriendo La 17.1 Y ahora lo que tiene que hacer Tiene que emigrar De la 16.1 A la 17 Depende De que tal grande Es el armado Va a demorar Más tiempo Ok Eso tiene Todo Puede demorar Un par de minutos O puede demorar Un rato largo Ok Está arrancando Y ahora va A pasar Todo lo que hace Todo el contenido De las 16 A la versión 17 Y ahí lo vemos Erams Emigrating Process Please wait Está emigrando Depende Yo hice uno Que de prueba Y tenía demasiado Erams Demoró como media hora Directamente Lo apagué Y no seguía adelante Pero les digo Depende cuánto Puede tardar Entonces voy a poner Pausa al video Porque puede llegar A tardar bastante Ok No tardó mucho Como unos 3 minutos Ok Como estamos viendo Algunos dicen Que son incompatibles En este caso Este Eram Directamente lo anuló Vamos a apretar Y ahora tenemos ¿Se acuerda Como se veía antes? Bueno Veamos Ya de por si No tenemos más El armado Que teníamos antes Si Vamos a ir a Erams Y tenemos Todos los Erams Que estaban Pero sin armado De una manera Suelta Ok En este momento Pudimos subir De la 16.1 A la 17 Sin ningún tipo De problema ¿Cuál es la recomendación Mía ahora? Bueno De por si Le pusimos El nuevo armado Es que vino Con la 16 Pero no quedó bien Entonces lo que vamos a hacer Ahora Vamos a Vamos a poner El armado anterior Pero para la 17 Entonces vamos a ir fácil Ok Vamos a asegurar Una cosa A este punto Vamos a ir A configuración Vamos a hacer unos cambios Vamos a ir a System Settings Vamos a ir a Erams Y vamos a prender Unknown Sources Está prendido Veamos Ahí sí Ahora lo tenemos prendido Si no No vamos a poder Instalar más Si emigró Igualmente Pero teníamos Que prender esto Ok Importante Que prendan eso Si no van a hacer Igualmente A continuar Con el proceso A este punto Lo damos de nuevo Vamos a arreglar Esto Vamos a ir a File Manager Erams Van a agregar Lo siguiente Ok Le damos ok Vamos a cambiar El nombre Porque si no No lo vamos a poder Encontrar Ok Le damos Le damos ok Le damos ok Le damos ok Le damos agregado Ok Vamos a ir a la página Principal Vamos a ir a Erams En Erams Vamos a la caja Vamos a instalar Desde un file zip Ok Y vamos a buscar El que agregamos recién Que pasa que estamos usando La versión que tiene Un montón adentro Acá estamos Eso para arreglar Como estaba antes Le damos ahí Vamos a instalarlo Esta es una de las opciones Puedo instalar cualquier otra Yo estoy mostrando Que ya fuimos De 16.1 No me gustó Como quedó Entonces prefiero Directamente agregar La versión original Del 17.1 Se instaló Vamos a ir A instalar Desde repository Busquemos ahora Cual es Ahí estamos Vamos a Instalar el programa El wizard Ok Vamos a abrirlo En este caso Yo lo abrí Porque yo lo tenía Periodicamente instalado ya Porque se acuerdan Que yo subí De la 16.1 A la 17 A la 17 Con este mismo programa Pero entonces Lo que tienen que hacer En este caso Van a tener que Instalarlo Van a tener que Ejecutar Ahí donde dice Ahí Ahí dice Están diciendo Que lo tengo que Desinstalar Va a desinstalar Una vez que lo instalan Abre Ok Pero que yo voy a hacer Ahora tengo un montón De erams O todo lo que estaba Programado especialmente Para el 16.1 Entonces no me interesa Tener nada de eso Entonces lo voy a limpiar Quiero borrar todo eso Porque no quiero que haya demasiado Entonces voy a ir a Mantenimientos Tools Y vamos a ir Todo hasta abajo Y vamos a borrar todo Porque no sirve No me conviene En este caso Acá System reset Le damos ahí Va a borrar todo Le decimos que sí Y ahora borra todo Si esta es la manera más Larga En la instalación Porque esta es la manera Más fácil Poder haber sido Directamente Desinstalar Completamente Code 16.1 Instalar la versión Nueva De 17.1 Pero yo le hago La demostración Porque mucha gente Quiere emigrar Automáticamente La 16.1 A la 17 Entonces por eso Les estoy mostrando El proceso completo Salimos Vamos a ejecutarlo De nuevo Y ahora quedó El 17.1 Normal Sin nada Entonces ahora Pero con el ERAN Que necesitamos Vamos a ir a ERAN Ok Eso ahí le damos El OK Vamos a cerrar CODI En caso no se cierra Apaga en la caja Lo van a prender Volvemos a ejecutar CODI Y ahí tenemos CODI 17.1 Bueno como ves Está andando perfecto Ahora tenemos La 17.1 Con el nuevo scheme Entonces que fue Lo que hicimos Fuimos de la 16.1 Emigramos a la 17 Para demostrarle Que es lo que pasa Cuando uno emigra A la 17.1 Pero hemos visto Que no tenía Ningún tipo de armado Entonces que fue Lo que hicimos Fuimos Bajamos el nuevo Armado Lo ejecutamos Y dijimos El armado Que borre Todo lo que Estamos instalando Entonces borró Todo y arrancamos De cero Hemos bajado El nuevo armado Y ahí retenemos Andando perfecto En caso Que quieren dejar El armado original Entonces no hacen El segundo proceso Directamente lo dejan Hacen la inmigración Y lo dejan como está Pero de por si Les recomiendo Que siempre es bueno Ven como Que se está Actualizando Siempre es bueno Que directamente Comiencen De cero Ya les digo Nuevamente Directamente Hagan Desinstalen La versión 16 16.1 Muy fácil Como vieron En la página Van a la página De Codidatv Bajan Ejecutan El 17.1 Y directamente Hacen esta instalación El proceso Siguiente Sería bueno Convertir Si quieren Su título En español Y todo eso Les dejo Un link Con el video Donde demuestro Como hacer Todos esos Procesos Recuerden Suscribirse Al canal De Mirabax NT Y darle A la campanita Para que así Siempre Sean los primeros En recibir Los videos Bueno Y los veo En el próximo video Chao ¡Prepárate! ¡Ven a seguir Y el próximo video ¡Prepárate! ¡Quien fei! ¡Quien, quien, quien! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo!